Con el objetivo de impulsar la actividad económica, artística y cultural en la zona del Centro Histórico de la Ciudad de Villahermosa, el Ayuntamiento de Centro pondrá en marcha a partir del próximo sábado y 17 de marzo el Callejón del Artista, donde podrán participar todo el talento tabasqueño. El director de Fomento Económico y Turismo de Centro, Antonio Javier García Linares, informó en conferencia de prensa que el Callejón del Artista será un escaparate más para atraer visitantes a la zona luz de la capital del estado. La idea es poner en las escalinatas del Herdo, por Sáenz, por el correo y donde está la Casa de la Siempre Viva, hacer ahí cada sábado y cada domingo permanentemente, vamos a decir que no es una exposición de que se haga una sola vez un fin de semana y vayan los que quieran ir y de ahí se acabó, no. La idea es que permanentemente los pintores estén ahí los sábados y los domingos. Esto es también de darle a la zona luz, a nuestro centro histórico, nuestro centro histórico, no solamente el municipio, es el centro histórico del estado de Tabasco, hacer que las personas que ahí vayan, no solamente vayan por el ámbito comercial. Precisó que el Callejón del Artista será una zona de exposición permanente para todos los artistas, pintores, escultores y para quienes crean arte con sus manos. La idea es que estos artistas tengan ese lugar de exposición permanente y cualquiera de nosotros que quiera alguna obra de arte a buen precio y sobre todo de muy buena calidad artística puedan ir ahí a ver lo que hay y adquirirla. En conferencia de prensa que se realizó las instalaciones de la Casa de la Tierra que se ubica en el Parque Tomás Garrido Canabal de Villahermosa, dijo que la inauguración del Callejón del Artista se llevará a cabo el próximo sábado a las 11 de la mañana en la calle Miguel Lerdo de Tejada, en la zona del Centro Histórico. Con imágenes de Juan Carlos Domínguez, Marcelino Ramos, Noticias TVT.